Muy bien, conocemos ahora al Real Madrid 5 estrellas 87, 86 y 85 Los uniformes que vienen son los blancos y el morado Vamos a conocer su plantilla con la que viene el demo Ojo que no es la plantilla final Ronaldo 93, Benzema 87, Bale 87, Modric 89, James 87 Cross 88, Marcelo 85, Ramos 89 Pepe 87, Carvajal 82, Navas en el arco con 84 Morata 82, Isco 84, Casemiro 82, Vázquez 81 Casillas 79, Coentraba 80, Varane 84 Yáñez 65, Danilo 80, Cobas Evi 79 Ascencia 79, Silva 74, Mariano 70 Llorente 71, Fernández 78, Hakimi 64 Zidane 64, Díaz 66, Lienjar 65, Alex 63 Odegaard 70 y 62, Tejero Muy bien Esto es la plantilla del Real Madrid Zidane, este es Zidane Junior, ¿no? París, Francia Parece que es Zidane Junior, ¿no? Confírmeme ese dato, gente Siguiente equipo será Tigres